Muy buenas a todos, soy Angelo y os doy la bienvenida al capítulo 30 de Kingdom Hearts 2 Final Mix HD Remastered. Bueno, habíamos visto aquí una invasión de sin corazón y de incorporios. Y ahora vamos aquí a luchar por Bastión Hueco. Estamos aquí en guerra. ¿Dónde? Estos son nuevos. Vence a todos los incorporios. Vale, muy bien, pero suelta a mí. Ah, vale, te cogen cuando les brilla... cuando les brilla el cuerpo o algo así. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Tengo que ver estos. Bueno, me ha curado Donald, bien Gracias Joder, no hay Así que hay incorpóreos por aquí No me dejan, siempre me pillan A ver, no quederán muchos A ver, este es el último, vale The King's and the Bailey You better head over there Got it ¿Vale? 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 Wow Madre mía, viene por ahí un ejército Bueno, por ahí Por ahí, por la montaña Por todos lados ¿Vale? 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 Aquí también Stitch está ayudando ¿Vale? 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 Joder, que son un montón ¿Qué rápido se los ha cargado? Una vez que te salgo, la oscuridad se va a salir. ¿Puedes hacerlo? Esa oscuridad viene de tus sueños oscuros. ¿Crees que puedes errar tu pasado? ¡Claro! ¡Claro! Ponlo en la vuelta en el presente y vivas en el pasado. Porque la luz del presente es demasiado. ¡No me conoces! ¡Claude! ¡Claro! Porque... ¡Soy tú! ¡Claro! ¡Espera! ¿Eh? ¡No! 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 Pero ese hombre ha pillado aquí los datos... Bueno, vaya escaleras. Supongo que no nos van a enseñar todo el camino. Unas escaleras que conducen a un piso más profundo y más secreto de Bastión Hueco. Es como el cuarto secreto que hay dentro del cuarto secreto. Gracias. 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 Xehanort. Esos pensamientos se han olvidado mejor. Bueno, ese Xehanort debería ser el estudiante o el trabajador de Ansem. Gracias. 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 Xehanort. El primero de las esencias intangibles. El primero de las esencias intangibles. Justo aquí. ¿Qué es? ¿Dónde está el Lord Xemnas? ¿El lugar usual? ¿El del pelo largo de Vex? ¿El del pelo largo de Vex? Sí. Lo puedes ver por ti mismo. ¡Eso no es divertido! Supongo que no tengo la opción de esperar. Pero el horno está cerrando. El tiempo está saliendo. ¿Qué hacer? ¿Por qué nunca está aquí cuando lo necesito? Es como si se sabe que estoy buscando por él. ¿Sabes? No me gusta ese lugar. ¿Qué tal de tú, Xehanort? ¿Qué piensas? Creo que el horno es intrusivo. ¿Por qué estás aquí? Tú y Zaldín fueron tratados de recrutar nuevos miembros. ¿Te has olvidado o estás procrastinando? Como si... Estoy haciendo mi trabajo. Quiero que te vayas, encontré uno justo ayer. ¡Mar algo! Eso pone la cuenta de la organización en 11. Y desde que he estado trabajando tan duro, he tenido a Lexius tomar mi lugar para el día. Quiero que se levantara para mañana. Así que puedo despertar a sentir bien y refrescada. ¿Es así? Bueno, entonces, te dejaré a ti. Tengo trabajo para seguir. Buen día. No seas así. No seas así. Estén y hablamos. ¿No es hora de que me dijiste sobre el secreto Xemnas? ¿Cuál es el secreto Xemnas? ¿Cuál es el secreto Xemnas? Eh, quiero decir, Xehanort, fue encontrado por Ansem justo entonces, ¿verdad? Tu punto? La Cámara de Reposo. Si te recuerdas, es donde hemos pasado nuestro tiempo investigando la oscuridad que reside dentro de los corazones. Es un jardín que fue cerrado por la orden de Ansem the Wise. La primera cosa que Xemnas hizo, una vez que se sacó de él, fue descargar la celda y construir una habitación en la detrás. Desde entonces, se mantiene en esa habitación cuando se puede y se habla con alguien. Pero ¿quién? Por todo lo que sé, es el único en esa habitación. ¿Puedo repetir mi mismo sobre la cifra? No la cifra, no escucharían lo que estaban diciendo. Tengo que descubrir lo que era, pero no sabías nada de eso, ¿verdad? Sé que me gustaría mucho enfocarse en mis propios propios, como te deberías con tu. Porque necesitamos preparar la nueva asignación de la organización. Pero solo hay 11 de nosotros en la organización. Vamos a necesitar más manos en la cadena. ¿Qué nueva asignación de la asignación? Oh, tú dices Castle Oblivion. ¿Qué plana de Xemnas a hacer con ese lugar, en realidad? Él ya compartió sus propios 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 con nosotros. Pero ¿crees que hay algo que no compartió? La Cámara de Reposo es parte de una pareja. La Cámara de Waking es la otra. Otra caja, si quieres llamarlo eso. Fue construido por alguien más que Xemnas himself. Y eso es donde se encontrará. Eso es donde se encontrará su otro amigo. Pues bueno, nos han dado aquí, en esta escena, nos han dado muchísima información. Y es una escena secreta de... bueno, una escena exclusiva de la versión Final Mix. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se hace una escena como tú llegas a la Organización XIII? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, nos toca luchar contra la Daimix. Vence en 50 formas en 40 segundos. Vale, espera. Vamos a ir con la danza salvaje e ir de piso. A ver si pillo ventaja a través del tiempo. Vale, me quedan 10. Ah, no me quedan muchas. A ver. Espera, una más. Y ya está. Vale. Vale. ¡Vamos! ¡Coño, con las burbujas! Pero bueno, bueno, vale, vale, vale Bueno, 10 formas A ver, a ver si puedo Vale, con la carrera rápida se puede esquivar bastante bien Bueno, a ver, coño Un poco más ahora aquí Vale, no puedo usar magia Joder Coño, que me quedo sin PMs y... Me va a matar Uf, menos mal A ver, si con los muros no puedo... No puedo hacer mucho Vale, bien Ojo, otra vez el... El baila agua baila Vale, coño, que son 10 segundos, hay que ir... Esto es justísimo Vale, menos mal Ya empezaban ahí a salir el... Quedan 3 segundos Oh, vale, encima te persigue Bueno, le queda un poco yo Y ya está Vale, hielo elemental, extra hielo y vitalidad máxima Como miembro de las organizaciones Es más o menos fuertecillo, pero Los duros son los que vienen después ¿Alguien de la organización que quiera ser el siguiente? Bueno, se lo tampoco provoques ¿Puedo acelerarlo? Sí, tenemos que ir a ayudar a nuestros amigos primero Oh, perdón Entonces, vamos ¡Ajá! ¡Ahí estás! Ah, bueno, por cierto No lo había dicho, pero La magia de fuego va muy bien Contra Demis ¡Hala! ¡Goofy! ¡No! ¡Hey! ¡No eres el capitán de King! ¡Vamos a ir! 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 ¿Goofy? ¡Hostia, no me jodas que Goofy! ¡No me jodas que Goofy ha caído! ¡No me jodas que Goofy ha caído! Tu muerte no será en vano, Goofy. Te vengaremos. Maldita sea. Maldita sea y tanto que te vengaremos. Arrebato giratorio. Ejecuta un potente ataque circular cuando está rodeado. Ay, esta me gusta. Me gusta mucho. Algunas más. A ver. Espera. Extra reacción, extra combo. Bueno, extra combo. No. Es salto letal y extra corto. Vale, salto letal. Bueno, no he probado el depurador fotónico. A ver si es más potente. O algo. Pues no. Bueno, es igual de potente, pero lo voy a cambiar. Derrota a todos los sin corazón. Vale, esto lo que hace es atacar. Hace un ataque de giro. Vale, vamos a continuar. Vale, vamos a continuar. Vale, vamos a continuar. Vale, vamos a continuar. Oh, es cual. Bueno, Leon. Joder, vaya hostias que mete Leon. Coño, mete unas buenas tundas. Qué chetado que está. Veamos por aquí un momento. A ver, coño. Sí que hay bastantes. Hay bastantes por aquí. Vale, no puedo. Solo puedo usar la forma sub. Vale, bien, entre los dos nos hemos cargado a ese. Vale, para atrás no se puede. Oh, Tifa. Ay, me se ha escapado del Sol Naciel. León podría venir bastante por mi equipo. Podría venir más. Bastante bueno. Ole, gracias, Tifa. Bueno, vamos a seguir. Está atarrado. Claude. Ahora. Ahora luchamos junto a Claude. La derecha. Vale, un momento de la fusión. Forma suma. Bueno, coño, no logro encajar, enlazar combos. Bueno, ha hecho un último ataque. Sigamos adelante. Vale, hay que pasar por aquí. Bueno, no, no, no. No, no, no. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero... Ah, Goofy. ¡Hey, chicos! ¡Goofy! ¿Sabes? Eso realmente suena. ¡Oh, Goofy! Por supuesto, tu majestad. Me he rompido todo el tiempo. ¡Guau, guau, guau! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te lo hagas de nuevo! ¡Aquí va! Cura elemental. Vale, aumenta la magia cura. Y Goofy que ha perdido las habilidades Bueno, después de la hostia No me extraña Turbo, unidad Vaya suerte Extra objetos Control de daño No, espérate Estertor Vale, una vez más Y ya está Yo creo que con esto Ya está A ver cuántas piezas de puzzle tengo El de la aurora tengo Bueno, aún me queda bastante Me queda todo Vale Vamos a pillar esto Que esto es el mapa Me parece Vale, páginas No, páginas arrancadas Del libro de Merlin Impulso hábil Cristal de poder Mira, esto debe ser el mapa Ahora sí Gran garganta Vale, después de esto Lo vamos a dejar aquí Vamos a guardar Vamos a guardar Y voy a guardar aquí aparte Bueno, y con esto Lo dejamos aquí Volveremos en el siguiente capítulo Que va a ser bueno Va a ser muy muy bueno Bueno, si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros Si no lo habéis hecho Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós Adiós